El miércoles pasado falleció en León el doctor Mariano Fiayos Oyanguren, considerado por voces de todo el espectro político como un ciudadano ejemplar, ex-rector de la Universidad Nacional y presidente del Consejo Supremo Electoral durante las elecciones de 1984 y 1990. Fiayos le dejó al país un legado de honestidad y transparencia electoral. Ismael López nos cuenta la historia. Mariano era un hombre excepcional en todo sentido. Primero que nada, era de los hombres más inteligentes que he conocido yo en mi vida. Un hombre con una capacidad de análisis, de síntesis y de transmitir conocimiento como pocas personas. El miércoles pasado la ciudad de León y Nicaragua entera perdieron a uno de sus ciudadanos más ilustres. El doctor Mariano Fiayos Oyanguren falleció en su ciudad natal a los 81 años. Fue mi profesor en el primer año de la Escuela de Derecho, en 1959. Él era mi profesor de Derecho Constitucional y era un hombre muy joven. Desde entonces comencé a respetarlo como profesor y como camarada, porque eran profesores que se sentaban con los estudiantes en las mesas de los bares, a departir en las bancas de los parques y se aprendía mucho de ellos, tanto de la ciencia del derecho como de la vida. Fiayos Oyanguren hizo una carrera ejemplar como académico en la UNAM León, donde fue electo rector. Era una persona muy buena como amigo. Él fue mi amigo desde los años en que estábamos en las aulas del Instituto Pedagógico de Managua. Él estaba un año más adelante, pero ahí nos conocimos en Managua. Luego, cuando yo vine a León para estudiar Derecho, nos habíamos encontrado antes en Managua y me dijo, te espero en León, en el Parque Central. Bueno, entonces, la tarde que yo ingresé a la ciudad de León, donde por primera vez ponía el pie, yo me dirigí al Parque Central y ahí estaba Mariano en una banca con otros amigos de él, entre ellos el doctor Sergio Castellón, ya fallecido, que fue su cuñado. Pero me estaban esperando para hacerme una recepción y la recepción consistió en pelonearme. Entonces existía la costumbre de la peloneada. Fiallo Joyanguren fue el tercer rector de la UNAM después de la autonomía. Consolidó la obra que iniciaron su padre Mariano Fiallo Gil y su amigo Carlos Tunerman. Fue electo en 1974, después de vencer a su contrincante el jurista y filósofo Alejandro Serrano Caldera. Le tocaron los años más difíciles quizás, porque ya la lucha contra la dictadura se había vuelto más renta, más dura, y hubo muchas amenazas de intervenir la universidad. Una vez recuerdo que le hicieron una manifestación, esas manifestaciones estudiantiles, contramedidas de las académicas, que no eran del gusto de los estudiantes, le cercaron la casa y estaban poniendo en peligro a los guerrilleros que él tenía escondidos adentro, porque él en su casa había guerrilleros de la clandestinidad refugiados. El doctor Joaquín Solís Piura fue su amigo de infancia y lo acompañó en la UNAM en su época de rector. Cuando el triunfo venían los cubanos y decían cómo pudieron ustedes mantener abierta la universidad, porque al mismo tiempo que con las ideas combatíamos los desafueros y los crímenes de la dictadura, en la actividad universitaria de todos los días, manteníamos una, entre comillas, un equilibrio. Era un equilibrio precario, pero lo teníamos que mantener en aras de esa consigna más general de mantener abierta la universidad. Yo recuerdo que en 1979, al triunfo de la revolución, cuando venimos a León, que fue declarada capital de la revolución, capital provisional de Nicaragua, a él le tocó abrir las puertas de la universidad que estaba clausurada por la guerra y abrir las puertas del Paraninfo, donde se juramentó la Junta de Gobierno. En el 79, él siguió siendo rector un año más, pero luego pasó a ser presidente del Consejo Nacional de Educación Superior, era el CENES que se llamaba, y más tarde fue electo presidente del Consejo Supremo Electoral. Como presidente del Consejo Supremo Electoral, transformó el sistema electoral nicaragüense. La decisión que finalmente se tomó fue la de seguir en Nicaragua con un sistema presidencialista como es tradicional en toda América, excepto en el Canadá. Es decir, elegir un presidente, un vicepresidente y una asamblea legislativa. Fiayos presidió la organización del sistema electoral en 1984, una competencia en la que el sector más beligerante de la oposición decidió no participar. Sí, prometo. En 1990 dirigió nuevamente el Consejo en unas elecciones altamente competitivas, que muchos consideran hoy un paso fundamental de la democracia electoral. Fueron una de las elecciones más observadas, porque vinieron observadores en cantidades bastante grandes de la OEA, de la Unión Europea, del Centro Cárter. Esas elecciones se produjeron en un ambiente en que todavía había guerra. Ha sido una de las elecciones, o la elección en todo tiempo y en todo momento, en donde se demostró cómo con pocos recursos se pueden hacer elecciones honestas, transparentes. Eso era el doctor Mariano Fiayos. El doctor Leonel Arguello era también magistrado de aquel Consejo Supremo Electoral, al igual que Fiayos Ollanguren venía del sandinismo. Fue como que le dieran un mazazo en la cabeza a uno, pero también fuimos capaces de levantarnos y decir, bueno, este es nuestro deber, primero la patria, después el partido y después nosotros. Pero fue necesario decirlo y se dijo en el momento oportuno, a pesar de presiones, las presiones habían por todos lados. Que se cambiaran las cifras, que no se diera la noticia, porque iba a revertirse la situación en la mañana, la mañana siguiente, y había que tomar la decisión de decir sí, este es el resultado. Mariano me comentaba a mí después que a él le tocó precisamente llamar a Ortega para decirle, mire, va perdiendo las elecciones. Ortega después de votar se fue a dormir, tranquilo, creyendo que realmente ganaba a la redonda las elecciones. Pero lo despertó Sergio Ramírez, que anda por acá, y le dijo, mira, tenemos noticias que no son muy favorables. Después Mariano les hizo saber que la tendencia ya casi era irreversible y que perdían las elecciones. Nosotros ya sabíamos que habíamos perdido porque teníamos una encuesta boca de urna organizada y con el 5% de los resultados ya vimos que el resultado era irreversible. Y entonces a mí me tocó hablar con él, él me llamó para decirme que los resultados oficiales también eran irreversibles. Y yo lo que le pedí es que atrasara un tiempo prudencial el anuncio oficial de los primeros resultados para mientras el presidente Carter tenía tiempo de completar la negociación que nosotros le habíamos encargado de hablar con doña Violeta y su equipo para organizar la transición. Luis Humberto Guzmán fue candidato a diputado de la Unión Nacional Opositora en las elecciones de 1990. Había una actitud de escepticismo sobre cuál podía ser el desenlace, el reconocimiento de ese resultado en las elecciones. Incluso durante el mismo día de las elecciones hubo miembros del Consejo Político de la UNO que expresaron dudas de que el resultado fuera reconocido públicamente por el Consejo. Yo creo que el temperamento del doctor Fiallo, que era un hombre tranquilo, de buenas maneras, contribuía a que el proceso no fuera más crispado de lo que ya era. La autoridad electoral, por así decirlo, encabezada por él, le quitaba fuego a la tensión que había de suyo por un proceso extremadamente tenso. A Ortega le costó mucho porque había presiones de varios miembros de la dirección nacional y de otros allegados que le decían que no aceptara la derrota. Pero Mariano se portó firme y dijo aquí no hay vuelta de hoja. Doña Violeta Barrios del Chamorro ganó las elecciones. Y a pesar de ser un militante del Frente Sandinista demostró que es posible simpatizar con un partido político pero si uno tiene principios éticos, principios morales bien arraigados, actuar con honradez. Una concentración de votantes en lugares pequeños. Fiajo Ollanguren continuó la modernización del sistema electoral al frente del Consejo, pero renunció en 1996 por las reformas constitucionales y electorales que se habían aprobado un año antes. Renunció a la presidencia del Consejo Supremo Electoral cuando dentro de las reformas de 1995 se cambió el artículo de la Constitución que ponía otra vez el Consejo Supremo Electoral en manos de los partidos políticos porque hasta entonces era una verdadera conquista que el Consejo fuera independiente, que fuera un verdadero instituto electoral formado por profesionales. Y a partir de esa reforma, que creo que es el único artículo mal hecho de esa reforma que fue muy beneficiosa para el país, se retrocedió y él siempre advirtió que era un gran retroceso y cuando vio que ese retroceso estaba consumado, él renunció. Las reformas establecieron el actual sistema electoral en el que los partidos pueden escoger a los miembros de los consejos electorales departamentales, municipales y de las juntas preceptoras de votos. Tenía toda la razón en cuanto a que la elección se pudiera manejar con el rigor con que él había manejado las otras dos porque comenzó una competencia entre los partidos políticos de oposición por nombrar sus miembros de las juntas y de los consejos sacados de ternas, pues que eso estableció la ley electoral que volvió prácticamente una anarquía. Después de su renuncia, el nombre de Fiayos Ollanguren sonó como presidenciable. La historia que yo supe fue que a él lo llamó la Dirección Nacional para ofrecerle la candidatura presidencial y él dijo que lo iba a pensar y lo iba a consultar con su familia. Cuando iba saliendo de la reunión con la Dirección Nacional, Daniel Ortega dijo, doctor, yo lo acompaño a la puerta y se vino con él. Y en el camino me contaba Mariano, le dijo, doctor, no se equivoque, el candidato soy yo. Entonces él se dio cuenta de que la Dirección Nacional pensaba de una manera, pero que Ortega pensaba de otra. Fiayos Ollanguren era doctor en ciencias políticas. En esta entrevista, después de la derrota de Daniel Ortega en 1990, analiza las causas. Varios factores se juntaron para que doña Violeta tuviera un triunfo tan fuerte como el que tuvo sobre Daniel Ortega como candidato. Y entre ellos pueden citarse los problemas del gobierno de Daniel Ortega, los grandes errores que había cometido el gobierno sandinista. Después está la intervención de los Estados Unidos. Tal vez un factor muy importante, la escasez y la guerra contra que la gente achacaba a la enemistad y el propio gobierno de los Estados Unidos. En los últimos años, la salud del doctor Fiayos recayó y él decidió recluirse en su casa de León. De política sí hablaba muy críticamente oponiéndose a los errores y celebrando los aciertos como siempre fue en su vida y sin ningún temor a nada ni a nadie. Lo manejo siempre y lo resumo así. Es un hombre honesto, un hombre de bien, un hombre de paz, un hombre que se preocupó por Nicaragua sin andarlo pregonando a través de su comportamiento. En este país es una palabra que nos hace falta y que necesitamos como concepto en todo momento y en todo lugar. La honestidad. Si las cosas en Nicaragua se manejaran con honestidad, con el principio de honestidad, otro gallo estaríamos cantando. Con la muerte de Mariano Fiayos de Yangura en Nicaragua pierde a uno de sus ciudadanos más eminentes. No solo fue un catedrático brillante, un rector de una trayectoria impecable, sino que también fue un funcionario ejemplar que cumplió con la Constitución y con las leyes y que a pesar de tener simpatías políticas con un partido, se mantuvo dentro de los principios éticos y morales de sujetarse únicamente a lo que la ley manda. Ojalá tuviéramos ese ejemplo en el actual Consejo Supremo Electoral. Ese es parte del legado de este ciudadano ejemplar Mariano Fiayos O'Yanguren y la mejor manera de rendirle homenaje hoy en Nicaragua sería restituyendo el derecho a elecciones libres y transparentes, lo cual requeriría una profunda reforma a la ley electoral que conduzca a la despartidización del Consejo Electoral y a la sustitución obligada de los actuales magistrados que están comprometidos con intereses partidarios con el fraude e incluso con actos de corrupción, pero esos cambios nunca se producirán bajo el gobierno actual a menos que exista un verdadero reclamo popular y nacional.